Le caballero son la ciudad, la posada, una prank que le danse E pur se yo ni llenuar, les hidalgo les sueres, viene tan ter la chance Me maldre son su rire, son erangallan La vele de Cádiz, ne ve pa de na ma Chica 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 ya ya, chica 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 ya ya, chica 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 ya ya Ne ve pa de na ma